Música Amigas mías, estoy súper contenta porque hoy día voy a ir a mi curso de bordado en cinta así que compré algunos materiales porque a la primera clase no pude ir pero compré algunos materiales esperando que me sirvan y que sean los que tengo que llevar así que estoy mucha entusiasmada, cualquier cantidad ya tengo listo aquí mi bolsito, miren mi bolsito ahí le puse algunas cosas, no muchas, pero algunas que podrían ser porque fui a la municipalidad pero no metieron el teléfono de ninguna niña ni de la profesora para saber qué es lo que... los materiales pero estuve mirando por internet más o menos lo que podía hacer así que vamos a ver cómo me va el día de hoy aquí estoy en el curso de bordado en cinta ahí se ven hartas compañeras aquí les voy a mostrar una compañera hola ese es tu trabajo este es uno este es para un cuadro es hermoso hermoso, ¿cómo se llama estas florcitas? eso estas son flores pues flores no más y esta cinta, ¿cómo se llama? esta cinta, ¿cómo se llama? no no se acuerda pero es cinta de gas cinta de gas a mí yo soy nuevita así que estoy empezando recién y tuve que con papel mantequilla cortarlo así en forma de volantín porque voy a hacer un cojín y este es mi dibujito acá tiene otro la compañera miren kilito estas son flores gruesas pero ¿cómo? estas son ellas aparte ah ya, se suponen estas son pegadas hermoso tu trabajo hermoso estas son pegadas ahí está ahí está la chiquilla y estoy tirando una hebrita yo para emparejar la tela me he demorado harto porque me pongo nerviosa se me está doliendo la espalda porque se salió una colita de la postura que lindo y se enredó en la lavadora por eso hay que relojarla también hay que relojarla bueno, fui a mi clase de bordado en cinta y yo compré hilos pero bueno, igual pero me demoré un poco porque había que ¿qué hijo? ah, ya cierré me demoré un poco porque teníamos que tirarle un hilo a la tela y eso nunca lo había hecho yo entonces yo estaba así y éramos muchos entonces el espacio era reducido pero igual fue bonita experiencia y tengo que comprar otro me faltan algunos materiales ¿sí? y porque ya ella se ha bordado en cinta pero ¿cómo se llama? fino eso, fino así le dice fino pero bueno, la cosa que voy a aprender igual aquí en la casa y ya porque allá es muy reducido el espacio y son muchas alumnas porque este es un curso avanzado y no nos dijeron a nosotros y somos cuatro las nuevitas a los pollitos nuevos así que ahí de poquito cuando vaya aprendiendo más les voy a mostrar así que las dejo espero que les haya gustado el día de hoy este vlog pequeñito y cualquier comentario recomendación a la que ustedes quieran chiquilla me escriban y mi cajita de info así que bye bye que estén bien chao chao a la que ustedes quieren